Cada 25 de noviembre nos reunimos para recordar esa realidad secrable que todavía existe en nuestra sociedad, que es la violencia de género. Que los servicios de la Comunidad de Madrid se pusieran en marcha y realizaran más de 12.000 actuaciones, a veces de ayuda jurídica, otras de apoyo psicológico, otras de asistencia sanitaria. Pero siempre ha servido para atender a las víctimas y ayudarlas a dar el paso de denunciar y comenzar así una nueva vida. Hoy en Madrid tenemos 190 agresores con pulseras para controlar sus movimientos y más de 1.600 mujeres gozan de protección policial. La Comunidad tiene 25 centros asistenciales preparados para acoger a las mujeres que lo necesitan. Cientos de mujeres y sus hijos que ya han encontrado en nuestros centros refugio al peligro que sufrían en sus hogares. Durante este año hemos creado la Unidad de Atención para Víctimas con Discapacidad Intelectual e impulsado el Protocolo de Ayuda Inmediata para Mujeres Amenazadas. Hemos puesto en marcha la Unidad de Apoyo a las Familias de Víctimas Mortales y el Programa de Atención para Chicas Adolescentes. Sin embargo, la violencia machista, lejos de estar en fase de superación con las nuevas generaciones, se mantiene viva e incluso crece al amparo de las nuevas tecnologías y las posibilidades de acoso y de control que las mismas permiten. Hoy nos hemos reunido para hacer claramente visible que el Gobierno, la Asamblea de Madrid, las instituciones y toda la sociedad madrileña rechazan la violencia machista. Nos hemos reunido para dar nuestro apoyo total a las víctimas y para recordarles una vez más que no están solas, que no oculten su sufrimiento ni su temor, que lo denuncien cuanto antes y que tengan la certeza de que las instituciones y la sociedad no las dejarán solas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!